No te voy a engañar, diciéndote que te voy a regalar una camiseta, para que luego te la pongas solo para dormir. No te voy a vender la moto, diciéndote que la discoteca donde se celebra la fiesta, es la mejor de todas. No te voy a engañar, porque sé que lo único que quieres, es a los mejores DJs de este planeta. Y eso, sí que es cierto. Daddy BPM Bird Die ¡Gracias! ¡Gracias!